Buenas noches en primer lugar quiero saludar y agradecer a todas las personas su gran mayoría mujeres sobrevivientes que nos han seguido a través de este medio a sus comentarios, a sus preguntas, a sus inquietudes muy amables, muy oportunas que me ayudan incluso de manera profesional a hacer aportes desde la experiencia y el conocimiento particular. Un saludo también especial a la Fundación ALIS, en cabeza de Natacha Lopera, a la doctora Rocío, con quien hemos estado trabajando mancomunadamente en un par de proyectos específicos de la Fundación y de la institución que tiene ahora Luis Adangón. Un proyecto de capacitación importante sobre esos temas de interés que esperamos expandir a otros países de Latinoamérica. Quiero hablarles de un fenómeno especial, concreto, que tiene un contenido psicopático, narcisista, maquiavélico, bastante particular. Pero para que ustedes lo entiendan quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Quiero que observen estas dos fotografías. Uno de estos hombres tiene antecedentes penales. mire rápidamente y decida cuál de los dos. Si es el de su derecha o el de su izquierda. Cuando se hizo este experimento, lo hice inclusive en una universidad, pueden encontrar el estudio en redes sociales, en YouTube. La gran mayoría de la gente, en especial mujeres, decían que este era el sujeto con antecedentes penales. Pero la realidad era que para quienes no conocían quién era este personaje, este es el que tiene los antecedentes. Cuando preguntamos cuál de los dos le parecía más atractivos, en un porcentaje superior al 75% decían que este hombre. Y no podían creer que tuviera antecedentes criminales. De hecho, la gran mayoría de mujeres les parecía a un hombre supuestamente bueno, muy atractivo, incapaz de tener antecedentes por hurto, allanamiento de morada y otros. El sujeto se llama Vienemimix. Lo pueden encontrar también en medios abiertos. Vienemimix tenía los antecedentes que he mencionado y cuando la policía colocó el cartel de Se Busca, en redes sociales empezaron comentarios diciendo no puedo creer que sea un criminal. Y si es un criminal y ha entrado a robar en casas, ojalá se entre a la mía. Escribían algunas en esta red social. El caso es que el sujeto es capturado y después de ser capturado se vuelve toda una celebridad por la cantidad de likes que le dieron a su fotografía, por la cantidad de comentarios, en especial de mujeres que incluso lo querían conocer, que le parecía un hombre que a pesar de sus antecedentes criminales no les reflejaba ningún signo de maldad y que incluso fue tan mediática la publicación de su fotografía y de su búsqueda que hoy día, después de haber cumplido una de las condenas que se le impusieron recibió un contrato millonario con una marca famosa de ropa, con Calvin Klein, que lo tiene de modelo. Y ustedes revisen en Facebook, pues es toda una celebridad, es un showman, en fin. A este fenómeno de sentir esa atracción, no solamente sexual, sino emocional, hacia criminales se le denomina en clitofilia. Viene del griego kleitos, que significa famoso, público, y filia, amor por. Pero va mucho más allá de sentir atracción por cantantes, actores, actrices, sino que aquí hay una específica atracción por sujetos con antecedentes criminales, con rasgos psicopáticos de personalidad, de psicópatas criminales. También se le conoce con este término, hibristofilia, del griego hibris, que significa altivez y filia. La atracción por sujetos altivos, que se meten en problemas, que tienen antecedentes penales, que tienen escalada de historial criminal. Ustedes se preguntarán, pero ¿cómo hay mujeres que van a las cárceles y se enamoran, incluso, de condenados por la justicia? Y en casos como los de Estados Unidos, de condenados a muerte, de sujetos que están en el corredor de la muerte, y hay mujeres que entablan relación con este tipo de hombres a través de cartas, incluso llegan a casarse con ellos en prisión. Uno de esos casos recientes los protagonizó este personaje, Charles Mason. Charles Mason es un sujeto que de su propia mano nunca asesinó a nadie, pero tenía tal capacidad de convencer, de adoctrinar, que creó un grupo de jóvenes a los que convenció. Estamos hablando de los años 70, comienzos de los 80. Un grupo al que llamó la familia se lo llevó a un sitio apartado, libre de cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior. Él se hizo pasar como una especie de mesías, obtenía favores sexuales de todas estas jovencitas que llegó a tener en su grupo al que llamó la familia, al punto que llegó a convencerlos de cometer varios homicidios. Hoy día está condenado a cadena perpetua y cuando cumplió 80 años, a la fecha tiene 83, 84, una jovencita se enamora de él y se casa con él en prisión. Hay otros casos de sujetos incluso más perversos que Charles Mason. Ted Bondi, por ejemplo, un asesino serial norteamericano que en su haber asesinó a por lo menos 40 jóvenes universitarias en un vasto territorio en los Estados Unidos que fácilmente iba desde la Florida hasta Nueva York y que después de haber sido condenado a muerte, una mujer se enamora perdidamente de él, le manda cartas, se casa con él en prisión antes de que se le aplicara la inyección letal. Otro asesino serial incluso más perverso que Ted Bondi, llamado Richard Ramírez o el merodeador nocturno, tuvo una suerte similar. Una mujer, una mujer se obsesiona con él, cree incluso que es inocente, aboga por su inocencia, se casa con él en prisión antes de ser ejecutado. Otro caso para ilustrar, Rosalí Martínez era una abogada que asumió la defensa de este sujeto, Oscar Ray Bolin, conocido como el carnicero Bolin. Ella incluso ya tenía una familia, tenía hijos, pero aún así se enamora, entre comillas se enamora, se obsesiona con este sujeto, cree perdidamente en su inocencia, lo defiende y se vincula y se casa con él en prisión. Rompe su vínculo marital y establece con él otro vínculo, acompañándolo en todo su proceso judicial. Fue condenado incluso a cadena perpetua, pero ella siguió enamorada de él, creyendo en su inocencia. Un caso final antes de seguir entrando en materia, el de esta mujer, Katrina Montgomery, he colocado las iniciales que en paz descanse. Se enamora de este sujeto, Justin Merriman. Justin era un sujeto extremista de ideas nazis que había cometido algunos homicidios. Ella se enamora de él, se vincula con él, lo visita conyugalmente mientras estuvo en prisión. El tipo cumple una condena, sale la figura de Parol y en la segunda salida asesina de manera brutal. A Katrina Montgomery, incluso la asesina delante de alguno de sus compinches. La asalta sexualmente, la viola y después la asesina de manera brutal. La inclitofilia o la ibristofilia no es una situación buscada solamente por mujeres. Quiero decir, no es que las mujeres por sí mismas se enamoren de este tipo de sujetos. Son también este tipo de sujetos y de criminales, en especial con esos rasgos psicopáticos de manipulación, de mentira patológica, que envuelven a estas mujeres. Así como lo hizo ese criminal con la abogada, que dañó su hogar, la convenció de una presunta inocencia que tenía, la vincula emocional y sexualmente con él y la manipula para que le ayude en su defensa. Son sujetos que con esos rasgos de superioridad, de encanto superficial, de narcisismo y de pensamiento retorcido, de maquiavelismo, captan a este tipo de mujeres y las utilizan, las manipulan para sus propósitos. Esos rasgos que acabo de mencionar se pueden graficar en este triángulo. Se conoce como la atrea oscura de la personalidad, una combinación entre psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Es una combinación peligrosa para alguien que es objeto de atracción, de algo que erróneamente la víctima llama amor o enamoramiento y que a la postre genera una estela de dolor y de manipulación. Pues estas mujeres, al igual que las parejas de psicópatas, narcisistas convencionales, no van a ser amadas, no van a ser tenidas en cuenta como seres humanos, como parejas, sino que se vuelven un objeto de manipulación para el psicópata criminal. Algo que puede en un comienzo parecer emocionante, se convierte en un drama, en algo desastroso, como le ocurrió a Katrina. Se puede volver incluso en víctima mortal de este psicópata criminal. Difícilmente usted va a encontrar algo bueno y productivo en prisión. Mucho más cuando son sujetos condenados por la justicia. Cuando se les ha probado, con un grado de certeza o más allá de toda duda, su culpabilidad. Como ocurrió con un Ted Bundy, con un Richard Ramírez, con un Charles Mason. Pero no hablemos de casos foráneos norteamericanos. Aterricémoslo a nuestra realidad latinoamericana. En Venezuela, esta joven llamada Rosita Araya, es famosa por tener una inclinación a vincularse sexual y emocionalmente con criminales. Dos de ellos con los que se ha vinculado ya han muerto. Por eso se ganó el mote de Viuda Negra. Pero aún así, a la fecha sigue vinculado con sujetos similares. En Argentina, sé que nos siguen en este canal muchas sobrevivientes de Argentina. Este sujeto llamado Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas a su pareja. 113 puñaladas no es un homicidio convencional. Traspasa lo pasional. La violencia es expresiva. Aquí hay odio. Aquí hay un deseo de destrucción absoluto de la víctima. ¿Es condenado por ese homicidio? Y aún así, después de estar condenado y en prisión, una mujer decide enamorarse de él y tener una relación de pareja con este sujeto. En el caso colombiano tenemos a esta mujer llamada Ligia, que se enamora de este criminal, Freddy Vargas Díaz. Un sujeto que perteneció a los paramilitares, mal llamadas autodefensas en su momento. Quien está condenado por al menos 20 homicidios. Ella lo conoce en prisión porque va a visitar a un familiar que también estaba en esa misma prisión y se enamora de este hombre. Y cree, siente, piensa que es inocente o que por lo menos no cometió todos los homicidios que se le imputan, que se le endilgan. Y encuentra en él, según una entrevista que hizo un canal muy importante que tenemos acá en Colombia, canal Caracol, a través de un programa con el que incluso he participado en alguno de los análisis de comportamiento criminal que se llama Séptimo Día. Esta mujer dice que encontró un hombre bueno, amoroso. Pero esa es solo una fachada del psicópata criminal. Es una fachada que en el momento en que recobre la libertad no va a necesitar y se va a revelar a través del maltrato y del abuso psicológico, físico, económico sobre la víctima. La pregunta obligada hasta acá sería por qué hay mujeres que se enamoran de hombres malos, de hombres criminales y las causas son múltiples. Se habla de un bajo autoconcepto, una baja autoestima que favorece precisamente esa necesidad de protección por hombres a los que considera récidos fuertes, pero que a la postra la van a lastimar y van a seguir mediando su autoestima. Se habla de una razón antropológica porque se ha sostenido que evolutivamente los hombres duros, los hombres fuertes, los machos alfa, tienden a ser mejores reproductores. Pero es una razón también primitiva, absurda, porque por muy recio que sea este sujeto y por buen semental que sea, no puede evitar ser maltratador. El criminal no conoce el concepto del amor o si lo conoce, lo conoce tergiversado para manipular, para ejercer poder, control, dominio, humillación sobre lo que ha constituido como su pareja y lo que a la par se va a constituir como su propia víctima. Es un fenómeno que aún sigue en estudio. He tenido incluso algunos casos particulares que he trabajado. El primero de ellos lo recuerdo hace más o menos ocho años cuando dictaba en una de estas universidades la clase de psicología forense y una clase de perfilación criminal. Esta universidad tenía un proyecto llamado Proyecto Inocencia que básicamente lo copió del modelo norteamericano. Y el decano de la Facultad de Derecho me mandó a llamar y me dijo Doctor Belisario, tengo una pasante de último año de Derecho que está trabajando en el proyecto Inocencia. Es una joven de 25 años y estaba revisando el expediente de un sujeto que estaba condenado por varios homicidios homicidios incluso con el uso de ultraviolencia, con cevicia y esta mujer, o esta joven, terminó haciéndole visita conjugal y enamorándose de él. Me decía el decano de aquella época Explíqueme ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Yo le decía que no se lo podía explicar desde la perspectiva de la estudiante, de la pasante porque aún no la conocía, aún no la había valorado psicológicamente pero sí con lo que tenía información disponible se lo podía explicar desde la perspectiva del criminal y era precisamente con esos rasgos psicopáticos de falta de empatía, de mentira patológica de manipulación y de encanto superficial que pudo haber captado a esta jovencita haberla enamorado haber hecho que ella se enamorara de él para manipularla y que creyera en su inocencia y le hiciera visita conjugal para utilizarla sexualmente para utilizarla desde su profesión desde su postura como profesional en el proyecto Inocencia Es un fenómeno que está presente que ocurre y que no podemos desconocer Es básicamente la reflexión que quería dejar con ustedes en la noche de hoy Mil gracias por su atención quedaré atento a sus comentarios trato de responderlos todos en la medida de lo posible y hasta una próxima oportunidad Mil gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!